Mi skin doom del señor No mentira, que quina con eso He obligado, cállate Bueno, hoy vamos a abrir unos sobres Que aparecieron del lado de afuera De mi ventana Si, es muy Extraño Los sobres Los tiro Procedamos Bueno, primero vamos a ver el primer sobre que lo abrí Para ver que era esto Así que este lo tiro, que no está abierto, ven Lo tiro Mi gatita intentando Escapar de esta guarida Oye, tú vete Bueno, listo, interrupciones técnicas Y bueno, nada Vamos a proceder a abrirlo Este es un unboxing Hermoso Primero tenemos la propaganda De un AIS Perros de mierda, voy a esperar a que se callen Bueno, ya me parecen Las opciones últimas Esos perros ya me están enojando bastante Bueno, yo digo que es un AIS Porque ahí solo veo una U Pegada en un 1 En serio, que es extraño Porque dice Entiendo que es el 1 Y la P sería parte del 1 Pero Un AIS Esta es Gisela Zamora Vota por mí O si no Te echo como Donald Trompeta Chau Gisela Sucia Wee No, que me iba a atrapar el gobierno No digo nada Esta esta feliz Mirá, mirá ¿Ves? Esta feliz Mirá Esta re feliz Bueno, esto lo vamos a dejar por aquí Vamos a proceder a abrir Malditos camiones Bueno, vamos a ver Este Primero este Acá está la vieja De por me De por me Mirá, vos Te voy a joder Si vos me votás Te prometo que te voy a joder Te voy a dejar sin dinero Y voy a meter a este país En la ruina Aunque viene el gobierno Viejito La novia del viejo El joven La novia del joven Están los suplentes Los suplentes Y los Estos que son Los de un AIS Todos son de un AIS Y después Está en trucho Que no le pusieron nada Por allá Buu Buu Bueno, acá tenemos Lo de la propaganda De cambiemos Mire, mire Mire, mire Mire, mire Te voy a joder Te voy a joder Te voy a joder Mira esta gorda Así Cambiemos Buenas a N Obviamente Buenas a N Wilrich Esteban José Cambiemos Multicolor Para la paz mundial Y bueno A mí Esto No me importa Otro De cambiemos Así que lo mismo Y uno Último Que es Cristina Fernández De los Krishner De los ¿Cómo se llaman esto? No sé Unidad Ciudadad No Candidatos Asignadores Nacionales Hola Yo voy a perder O voy a ganar No sé Hola Yo soy tan hermosa Que voy a ganar Obviamente Hola Mira Yo tengo droga Esto es lo mismo Esto es lo mismo Las viejas Acá Terminamos con el primero Sigamos con el siguiente Ojo El siguiente Sobrecito Vamos a abrirlo De la forma De la forma más Cuidadosa Posible Este es mi Un unboxing Y Vamos A hacer ¿Qué? Ya, mira Bueno, antes de eso Yo me acuerdo Que vi Estaba en la casa Estaba yendo a la casa De mi abuelita Y había una señora Que tiraba estos sobres En todas las casas Y mi perro Y el perro de mi abuela Me da un sobre Ese perro No es de votar Yo creo que esto es lo mismo ¿No? Porque acá está la vieja Esta ¿Ven? Acá están estos Estos tipos Mira La unidad ciudadana La vieja Esta es la joven ¿Eh? Y esto es No sirve Ahí está Dice El 22 de octubre Pensá en Tigre El El próximo domingo 22 de octubre Los ciudadanos Después de mi cumpleaños El 22 de octubre De Tigre Eligiríamos a nuestros representantes Bla 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 Política Bla 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 Hola Quiero mi dinero Bla 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 Quiero ganar Bla 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 Bueno, no importa Espero que les haya gustado mi video Y lo tanto que sé de la política Así que bueno Hasta la próxima 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 Sí, tengo que dar vuelta la cámara ¿Está bien? Porque yo no estoy usando un palito de selfie Como lo sé de la visita Tres ARS M just M ... Grío ¡Gracias!